Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos con un nuevo review en el canal. Esta vez se trata de uno de los micrófonos que me atrevo a decir que es de los más usados en YouTube y además es uno de los, digamos, de los micrófonos que se pueden encontrar a un precio bastante económico y que ofrecen una buena relación calidad-precio. Quédense con nosotros, vamos a contarles todos los detalles y bienvenidos a Jungla Moderna. Bien, vamos a comenzar un poco por el apartado físico del micrófono. La verdad es un micrófono que luce bastante simple pero bastante elegante. A la vez no hay nada, digamos, por donde detenerse a mirarlo demasiado. Un micrófono en color plateado no es como se ve de repente en el video en la imagen, aunque pueda parecer un poco metálico la terminación, no es nada de metal, es simplemente plástico y muy liviano además. La verdad, para llevarlo es bastante cómodo. Podemos ver en la parte trasera que tiene para... es un micrófono estéreo, es decir, indica los dos canales, cuál es el de la izquierda y cuál es el de la derecha, con lo cual está bastante bien. Les voy a recomendar ya de entrada es que si van a utilizar este micrófono para sus videos, digamos, no lo van a conectar directamente a la cámara. La verdad que de por sí no deberían poder ya que la entrada que utiliza este micrófono no es la misma que el estándar de la mayoría de las cámaras. Sin embargo, si lo van a utilizar para conectar a la cámara y está a una distancia bastante separada de ustedes, les recomiendo que utilicen alguna extensión porque el cable la verdad es bastante corto. Igualmente, si lo van a conectar a su computadora, pues la verdad les recomiendo lo mismo. No estoy seguro si el dispositivo, el micrófono se puede conectar directamente a un teléfono. Para ello van a tener que comprar un adaptador como este que ven aquí, que es de TRS a TRRS para poder conectarlo con su dispositivo móvil. Eso sí, tienen que asegurarse de que su dispositivo móvil sea compatible con micrófonos externos porque ya les digo que no todos los teléfonos tienen esta capacidad, así que tengan mucho ojo si piensan usarlo para grabar con algún teléfono. Si van a grabar con un teléfono, no hay problema porque el cable de esto, aquí está pues doblado, pero ven que es bastante, bastante corto. La verdad no creo que sea más de un metro de distancia que la que tenga este micrófono, con lo cual les puede dar de donde lo coloquen, desde sus gargantas o de su corbata hasta el bolsillo máximo. Más de ahí no les da. A menos que estén grabando tipo videoblog y les digo que es bastante corto. Si están utilizando para videoblog, de repente les puede servir. Si no, les recomiendo que utilicen alguna extensión como la que compramos por Amazon. La verdad es ampliamente recomendable. En este caso la extensión que compramos fue una de 12 pies, más o menos unos 3.3 metros para trabajar de forma cómoda porque yo prefiero conectarlo directamente a la computadora y pues ya ahí sí no deberían de tener ningún tipo de problema. Al conectarlo a la computadora ahí sí debería ser compatible y no darle ningún tipo de problema de compatibilidad como sí les puede dar si utilizan un teléfono móvil. Este cable de Amazon la verdad les recomiendo, se los voy a dejar en la descripción tanto el link de compra del micrófono como el link de extensión del cable de Amazon, también el link del adaptador de TRS a TRRS. La extensión la escogí directamente de Amazon, fabricada por Amazon. La veo bastante bien, se ve de buena calidad y como que no se fuera a romper tan fácilmente. Les recomiendo, si ustedes tienen algún fabricante de preferencia lo pueden comprar, si no pueden adquirirla a través del link que les dejo en la descripción y adquirirla directamente desde el fabricante de Amazon de la distancia que ustedes quieran. Ya partiendo de la calidad de audio, algo que es lo central en este dispositivo, debo decir que me esperaba un poquito menos y ha rendido bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta el precio que tiene. Al final del video les voy a dar una comparativa del micrófono de la cámara con el micrófono que usamos actualmente y este micrófono Sony. Van a ver, o algo que noto yo, por lo menos es mi apreciación, es que el dispositivo le falta de repente un poquito más de lo que son los bajos. De repente realzar un poco más la frecuencia de bajos pudiera mejorar la calidad y que se nota un poquito latoso el sonido, por lo menos a mi parecer. El brillo está relativamente bien, pero los medios suenan como de repente como que, no sé, le falta un poquito ahí de calidad, suenan un poco latoso, un poco como a radio, pero la verdad no está nada mal. Es decir, esto es si nos ponemos un poco exigentes. A mí, la verdad, soy un poquito lidiático, soy un poquito obsesivo con el tema del audio, aunque trato de tampoco obsesionarme demasiado para no frustrarme, ¿no? Pero sí me gusta prestarle atención a lo que es el audio del canal y siempre que puedo, siempre que tengo la disposición o siempre que tengo las herramientas a la mano y el tiempo para grabar video, pues dedico a utilizar un buen micrófono y sobre todo a ecualizar bien el audio. Este, les digo, no está nada mal para apuros, sobre todo si van a estar en ambientes exteriores, les viene perfecto porque es preferible tenerlo bastante cerca de su boca. Por ejemplo, este micrófono de Corbata es precisamente para ese tipo, capta muy poco lo que es el ruido del ambiente, a diferencia de un micrófono de tipo condensador, por ejemplo, como el Blue Yeti, que, pues, a cierta distancia de donde ustedes van a estar hablando, pues puede ser que capte un poquito más de ruido ambiental de lo que este micrófono captaría. Si tienen un canal y, ¿por qué no? Pues quieren utilizarlo para entrar, les puede servir bastante bien. La calidad es, para mí, superior de repente a la que puedan tener en la cámara de forma predefinida. No tanto por la calidad de audio en sí, de repente estaría normal, sino por el hecho de que esté tan cerca de la fuente de audio, en este caso sus bocas, porque, pues, capta mucho menos ruido y, pues, al estar tan cerca de la fuente de audio, pues va a captar mucho mejor la frecuencia de lo que pueda estar una cámara que está a cierta distancia de ustedes. Bien, ahora mismo deberían estar escuchando el audio de la cámara. Vamos a cambiar de fuente de audio, deberían estar escuchando el audio de la cámara. Obviamente deberían estar escuchando mucho más eco, ya que la cámara está a cierta distancia de mí y, además, el micrófono, pues, no está bueno. Y en este momento, pues, voy a conectar el adaptador de Amazon para la que está a cierta distancia, pues, de la computadora y voy a conectar el micrófono y van a comenzar a escucharme a través del micrófono. Bien, ahí deberían estarme escuchando a través del micrófono Sony. Ahí lo he conectado a la computadora a través del cable de extensión y, pues, ven que la calidad de audio, de repente, pues, no sea la mejor, pero se escucha bastante bien, sobre todo si no están buscándolo para fines extremamente profesionales. El micrófono les puede servir. Un dato es que, de repente, necesiten ajustar la ganancia de entrada del dispositivo donde estén grabando. Por ejemplo, si en este caso es una laptop, pues, deben subir, de repente, un poco el volumen en postproducción porque, digamos, la capacidad de captación del sonido no es tan amplia, sin embargo, es bastante buena. Sin embargo, el micrófono está bastante bien simplemente conectar y grabar, lo cual me ha gustado mucho y, pues, la verdad, les recomiendo, sobre todo si no tienen muchísima experiencia en lo que es configuración de sonido y estar configurando dispositivos de audio. Coméntenme qué les ha parecido este review. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y comentenme si se comprarían este micrófono, si no se lo comprarían, si tienen alguna otra duda. No duden de dejármela acá en los comentarios que con gusto y en la medida de las posibilidades se los voy a estar respondiendo. Nos vemos en el próximo video.